El Ejecutivo nos citó en su momento a través del Secretario de Hacienda, participamos con el Centro Comercial y nos pareció muy bien porque esto es un viejo anhelo de discusiones sobre las deudas que tanto industrias como comercio tenían con la municipalidad producto del DREI y nos parece muy bueno que en estas facilidades creemos que tanto industrias como comercios deberían aprovecharlo, lo que sí también creemos que venimos con un atraso con Nicolás y la municipalidad con relación a la 3414, que es la ordenanza que indica cómo hacer las habilitaciones municipales y es un viejo anhelo nuestro, del Centro de Contadores que se facilite, creemos que la misma municipalidad se va a poner una chicana con este plan que pone porque no va a ser tan sencillo realizar las habilitaciones, pero bueno, de cualquier forma aplaudimos, de hecho hemos apoyado, tuvimos reuniones con el Consejo Municipal y le dimos nuestro visto bueno porque creemos que es muy positivo. Es un verdadero estímulo y también una gran oportunidad para los comerciantes. Sí, sí, yo creo que sí, que deberían aprovechar. Sabemos que la situación económica no es la mejor, correcto, pero lo que nosotros fundamentamos nuestro apoyo en que creemos que las condiciones deben ser de igualdad, o sea, entendemos que el comerciante y el industrial que está inscripto con todas las reglas tiene un costo que otros al no estar inscriptos no tienen, indudablemente las condiciones comerciales no son las mismas, no es el mismo costo para uno que para el otro, indudablemente competir en estas condiciones no es igual, ¿no? Entonces, por eso nosotros apoyamos muchísimo esta situación, ¿sí? Días atrás se ha celebrado, por decirlo de alguna manera, el Día de la Industria porque lamentablemente el actual contexto económico no ayuda. Sí, el 2 fue el Día de la Industria, mañana es el Día de los Trabajadores Metalúrgicos, al que aprovecho y le mando desde la Cámara un gran abrazo a todos los metalúrgicos, merecida es el festejo, seguramente lo van a pasar muy lindo y, bueno, insisto, aprovecho esta oportunidad para saludar a todos los metalúrgicos. El próximo 20 de septiembre en Rosario se festeja a nivel FISFE, Federación Industrial Santofesino, y están con un lema donde este año no va a haber tanto festejo. Realmente la situación de las industrias en este contexto económico no es el mejor, ¿sí? Si bien en Villa no se ha notado, como en otros lados, no ha habido una gran cantidad de cierre de talleres metalúrgicos o algún caso particular, no podemos negar que la realidad económica es muy distinta, es muy difícil, está muy bravo, la cadena de pagos si bien no se ha cortado, se ha extendido, los pagos que antes eran a 30, 60 se han extendido de alguna manera y es muy tentador las tasas de interés a los valores que están y algunos pícaros aprovechan esa situación y no cumplir con sus obligaciones comerciales. Todo eso trae aparejado algunos inconvenientes que no los podemos negar, realmente existen, está muy difícil. En la escala provincial hay esperanza por lo que puede llegar a ser un nuevo periodo de trabajo junto al gobernador Elé. Sí, nosotros no podemos negar que este gobierno del ingeniero Lifchitz nos ha tratado con bastante buen tino. Hemos conseguido, cada vez que hemos buscado acercarnos, hemos encontrado eco en el gobierno provincial. De cualquier manera, tenemos muchísimas esperanzas que con el nuevo gobierno, fundamentalmente en Villa Constitución, y nosotros como Cámara vamos a empujar para que las cosas así sucedan, en Villa Constitución, el gobernador Perotti nos va a apoyar, estoy seguro, para que Villa vuelva a ser el Villa que los que tenemos algunos años nos acordamos. Y creemos que la base del desarrollo, seguimos insistiendo, está en las pymes. De cualquier forma, a Villa Constitución le faltan un montón de cuestiones, entendemos, estamos en continuo contacto con el profesor Berti. De hecho, participamos muy de cerca con el plan que llamamos nosotros Circunvalar. Bueno, ahora en este último tiempo no aparece el dinero. Y todas esas cuestiones, indudablemente, para una ciudad como Villa Constitución, son muy importantes. No solo por la obra en sí, sino por el flujo de fondos que puede volcar a la zona que lamentamos que no suceda. El otro drama que tenemos hoy como industriales es la falta, y esto es una crítica que hacemos a la parte que le corresponde a este gobierno, es la falta de adhesión a la ley de ART. Hoy las estadísticas demuestran que todas las provincias cercanas, Córdoba, Buenos Aires, provincias importantes, que han adherido al nuevo régimen de ley de ART, tiene una sustancial baja en los costos laborales. Y recién hablábamos justamente de este plan de ayuda de la municipalidad a los comercios de industrias, y esto también sería muy importante. Hoy bajar costos con la paralela suba que hubo de los costos energéticos en todos los órdenes para la industria sería muy importante. Bueno, ahí hay un manejo, a ver, qué palabra utilizar, que no arrime a cosas que no entendemos. O sea, hay una detención total de parte de la Cámara de Senadores, frenado en la Cámara de Diputados. Sabemos que abogados laboralistas y muchos gremios están muy en contra de esto, pero para que la gente lo entienda, esto afecta directamente a las empresas. Una cosa muy cortita, hay más juicios, las ART aumentan los costos y los que terminan pagando son las empresas. Aquellos empleados que vienen y dicen, mirá, quedate tranquilo, este juicio no te lo hago a vos, lo hago a la ART, que entiendan que el costo lo termina pagando la empresa. Acá queremos destacar que nuestra postura en relación a esto es porque pretendemos que, indudablemente, aquel empleado, trabajador que haya tenido un accidente, cobre lo que corresponda. Lo que sí entendemos es que es público y notorio la industria del juicio donde hay un montón de personas, no los puedo catalogar de trabajadores ahí, son como personas que toman la actitud de hacer un juicio a la ART cobrando un dinero que no le viene mal a nadie, ¿sí? Que no le corresponde. Ese es el nudo de la cuestión. Y bueno, con todo este proceso de la nueva ley, entendemos que esto se debería limitar. ¿Qué camino queda de cara al cierre de este año para la industria villense, sobre todo las cosas? Y muchas piedras, y en su vida, y con viento en contra. Evidentemente, todo este panorama político después del espacio donde el gobierno actual salió bastante perjudicado, la incertidumbre, dólar de 46 a los dos días a 60, todo esto no ayuda en absoluto, no solo a las industrias del comercio. Estamos convencidos de que acá con este proceso sigue habiendo inflación, sigue habiendo problemas económicos y el más afectado en todo este proceso es el trabajador. Yo siempre digo que el impuesto más alto que paga el trabajador es la inflación, ¿sí? Vos cobrás 12 hoy, 12 este mes y 12 el mes que viene con 4% de inflación, cobrás todos los meses y un 4% menos. Pero tenemos muchísima esperanza de que el año que viene, con el gobierno que venga, las cosas cambien. Evidentemente es un país que no tiene fondo, resiste, es de goma, plástico y acero, digo yo. Se dobla y resiste, esperemos que las cosas para el año que viene se encaminen mejor. Gracias.